Uno de los temas que me comprometo a tratar y que siempre comento en la entradía del podcast es sobre cómo puedes llegar a ser más productivo en el escritorio. Sí, esta es una de las piezas que yo creo claves para poderle sacar el máximo provecho, el máximo jugo a Linux y en particular al escritorio que estés utilizando, ya sea Plasma, Genome o el que sea que utilices, en fin, el que sea, porque me voy a poner aquí a decir todo si tampoco tiene sentido. En este sentido te quiero preguntar, ¿tú utilizas algún tipo de técnica para mejorar tu concentración, para centrarte en lo que estás utilizando? ¿Utilizas algún tipo de truco, alguna estrategia? Si no la utilizas te recomiendo la técnica Pomodoro y precisamente en el capítulo de hoy del podcast te voy a hablar sobre la técnica Pomodoro. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 39 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Lo primero y antes de liarme y entrar en el queso, bueno ahora que estamos prácticamente terminando, bueno terminando no, ya hemos terminado las navidades, pero recordando las navidades vamos a decir en el turrón. Primero te quiero pedir disculpas sobre el último podcast y te voy a pedir disculpas porque la verdad es que lo grabé en condiciones verdaderamente lamentables. Ese día estaba en el hotel, después de trabajar hice una entrevista con, bueno una charla, más que entrevista fue una charla con José Jiménez de Tomando un Café y se nos hicieron, la verdad es que se nos hizo tarde porque estuvimos hablando bastante el rato y después de ello me puse a grabar el podcast. Eran las 11 de la noche y claro yo estaba allí preocupado porque los vecinos de habitación, pues no, para no molestarlos, vamos, lo normal. Y lo grabé bajito y la verdad es que estaba ligeramente desanimado, en fin, ese tipo, todo ese tipo de coyuntura que convierten que o que hacen que al final no tenga el resultado que a mí me gusta. En fin, nada, bueno, intentaré que no se vuelva a repetir, intentaré grabarlos en casa antes de salir y que no tener que, vaya, que no se vuelva a producir. Una vez contado esto te voy a introducir un poco la técnica Pomodoro. Si conoces ya la técnica Pomodoro, bueno, pues poco te tengo que decir. Pero si no la conoces, la verdad es que te la recomiendo porque funciona muy bien. La técnica Pomodoro es un método que lo que haces te gestiona un poco el tiempo, te gestiona el tiempo o te un trabajo sobre algo que tengas que hacer. Por ejemplo, si tienes que preparar un documento, se trata de organizarte el tiempo para que prepares el documento. Fue desarrollado por Francesco Cirilo a finales del siglo, del siglo no, a finales de 1980, perdona, y lo que hace es dividir el tiempo en cuatro fracciones de 25 minutos, de manera que tú durante 25 minutos estás dedicado única y exclusivamente a hacer parte de esa tarea. Por ejemplo, si vas a escribir un artículo en un blog, por ejemplo, lo que haces es, divides tu tarea de escribir el artículo en 25 minutos, o sea, en tramos de 25 minutos, en cuatro tramos de 25 minutos, que es lo que es un Pomodoro. Una vez has dividido eso de escribir, por ejemplo, vas a dedicar 25 minutos a organizarte el artículo. Otros 25 minutos en hacer una búsqueda en internet de referencias sobre el propio artículo, de cosas que puedas utilizar luego en el artículo. Otros 25 minutos para estructurártelo y otros 25 minutos para escribirlo, ¿vale? Ya lo tienes todo organizado así. También puedes hacer, por ejemplo, hacer dos tramos de 25 minutos para escribir, por ejemplo, ¿no? Yo creo que escribir un artículo en 25 minutos hay que ser muy campeón. Yo normalmente vengo a tardar aproximadamente una hora y media o una cosa así, dependiendo. Igual que el podcast. El podcast también me lleva como una hora y media, más o menos, prepararlo y documentarlo. Entre, bueno, sigo que enseguida me enrollo. Una vez has dividido tus tareas en esos Pomodoros de 25 minutos, lo que haces es, después de cada Pomodoro, dejas una pausa de 5 minutos. Entonces haces un Pomodoro de 25 y una pausa de 5. Pomodoro de 25, pausa de 5. Pomodoro de 25, pausa de 5 y Pomodoro de 25 y la siguiente pausa es una pausa larga. El planteamiento es muy sencillo. Como ves, al final son cuatro Pomodoros de 25 minutos, tres descansos de 5 y un descanso largo de 20. Después del descanso largo de 20 empiezas otra vez con otra ronda de Pomodoros. El objeto de dividir tu tarea en tramos de Pomodoros, en tramos de 25 minutos, se basa en que hacerlo así y hacerlo con pausas cada 25 minutos mejora la agilidad mental. Por otro lado, te ayuda a prevenir la multitarea porque como has dividido perfectamente tu tarea en tramos de 25 minutos donde en cada tramo pues o vas a escribir o vas a buscar en internet o vas a hacer lo que vayas a hacer, está todo muy concentrado, ¿sabes? Entonces, claro, evidentemente vas mucho mejor. Yo lo que he oído es que el cerebro humano como mucho es capaz de estar atento durante 25 minutos o una cosa así. Es lo que he oído, que seguramente lo habré oído en algún foro absurdo o lo que sea. Pero bueno, la realidad es que todo esto funciona. La verdad es que tú durante 25 minutos estás plenamente concentrado en tu trabajo, enfocado en una sola tarea porque sabes que después de esos 25 minutos tienes tu merecido descanso de 5 minutos y después de tus 4 pomodoros vas a tener tu descanso de 20 minutos. Si te estás preguntando de dónde viene el nombre de la técnica pomodoro, pues sí, efectivamente, como te puedes imaginar, viene del reloj ese de cocina que normalmente tiene forma de tomate y que fue lo que inicialmente utilizó Francesco Cirilo cuando era estudiante universitario para implementar o para llevar a término la técnica pomodoro. Dicho todo esto, indicar que no todo son buenas cosas o buenas alabanzas para la técnica pomodoro. Con el tiempo han surgido corrientes que lo que dicen es que la técnica pomodoro pues lo que hace es desincentivar el trabajo en equipo. Yo, bueno, pues como aquel, si no lo quieres utilizar para trabajo en equipo o no lo puedes utilizar para trabajo en equipo, pues yo creo que desde luego para el trabajo individual funciona perfectamente. Han surgido diferentes corrientes que lo que han hecho ha sido crear pomodoros de a pares o cosas de este estilo para fomentar o para ayudar al trabajo en equipo. Pero bueno, al final son todo soluciones diversas que intentan resolver el problema este de trabajar en equipo. Sea como fuere, yo creo que es una solución muy práctica para mejorar tu productividad. Una vez ya te he contado todo lo que es la técnica pomodoro, todas las... cómo se implementa, cómo se lleva a cabo a mano, te preguntarás, bueno, y esto, ¿cómo lo podemos enfocar dentro del escritorio Linux? Bueno, pues dentro del escritorio para Linux, existen diferentes herramientas que te permiten ayudar o te permiten utilizar la técnica pomodoro de una forma bastante sencilla y bastante intuitiva. Yo te voy a contar en total, creo que son cinco o seis soluciones, de las cuales hay... están agrupadas en tres grupos, ¿vale? Uno de los grupos es exclusivamente para Linux. Uno, el siguiente de los grupos es para páginas web, o sea, es una página web, con lo cual la puedes utilizar en cualquier plataforma, incluso desde el móvil o desde donde tú quieras. Y el tercer grupo son extensiones para navegadores. Dentro de las extensiones para navegadores, evidentemente lo divido en dos, pues extensiones para navegadores para Firefox y extensiones para navegadores para Chromium o Chrome. Si empezamos por el escritorio Linux, en particular te voy a hablar de Nome Pomodoro, que como su propio nombre indica es una aplicación para utilizar la técnica Pomodoro enfocada exclusivamente en el escritorio Nome, porque al final es una extensión para Nome Shell. Esta extensión en particular es bastante minimalista. Al final simplemente vas a encontrarte con un pequeño donut, por así decirlo, situado en la zona de indicadores de la barra superior y allí vas viendo el progreso del Pomodoro. La ventaja de esta extensión es que, primero, está perfectamente integrada con el escritorio y, segundo, que es bastante configurable en cuanto a lo que viene siendo el cronómetro. Quiero decir que te permite configurar tanto la duración del Pomodoro, que puedes hacerla de 25 minutos más o menos. Evidentemente lo recomendable es utilizar 25 minutos, que es lo que he comentado anteriormente, lo más aconsejable para estar centrado en el funcionamiento, estar centrado en la tarea que estás realizando. Porras. El siguiente es, puedes configurar también el tiempo de descanso, los 5 minutos, y el tiempo de descanso largo de 15 minutos. Incluso puedes establecer cuántos Pomodoros quieres hacer. También puedes añadir un sonido de tic-tac y luego puedes hacer notificaciones, tanto para el comienzo del descanso como para el fin del descanso. En fin, como ves, es una aplicación bastante sencilla de utilizar. Simplemente, una vez está situada allí, le das a Start y ves el progreso del Pomodoro. La siguiente herramienta que te voy a recomendar y que, sin lugar a dudas, es la mejor de todas, bueno, fuera de bromas, te digo esto porque esta herramienta particular es propia, o sea, la he desarrollado yo, es Pomodoro Indicator. ¿Qué ventaja tiene Pomodoro Indicator frente a la que acabamos de ver? La ventaja, básicamente, es que no se reduce exclusivamente a Nomeshell, sino que la puedes utilizar en otros escritorios como puede ser Plasma, Mate, Cinamón, etcétera, etcétera. Igual que la que acabamos de ver, igual que la de la extensión para Nomeshell, también te permite configurar tanto la duración de cada Pomodoro, la duración del descanso, el sonido, si quieres que se reproduzca un sonido, si quieres que se inicie solo. Incluso, además, también puedes configurar el tema para que se integre perfectamente con el escritorio o con el tema que tú tengas seleccionado. Es decir, puedes seleccionar que los iconos sean claros o oscuros en función del resto del tema que tú tengas. La verdad es que esta aplicación es súper sencilla y muy manejable y no es nada complicada de utilizar, con la ventaja, además, de que utiliza muy pocas dependencias, con lo cual la puedes utilizar en cualquier escritorio, como te estaba diciendo. La cuestión es que, además, mi objeto o mi objetivo es cambiar esta extensión, migrarla también a Nomeshell. O sea, aunque mantenga Pomodoro Indicator, también quiero hacer Pomodoro Indicator para Nomeshell. Y lo quiero hacer porque a mí la extensión que hemos visto anteriormente me gusta porque es muy sencilla, pero lo que la veo es, como digamos, poco estética. Le veo que el escritorio Nomeshell tiene una ventaja de que, bueno, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del desarrollador, es que puedo hacer muchas cosas con él. Anteriormente solamente podíamos ceñirnos a hacer cositas en el menú, pero es que ahora dentro del menú, o sea, dentro de lo que es, lo que se despliega cuando seleccionas el indicador, puedes poner todo tipo de cosas. Y me refiero a todo tipo de cosas, en particular a lo que estoy diseñando ahora mismo, que es un donut, donde tú vas viendo perfectamente el progreso de cada Pomodoro y no solamente eso, el progreso de cada descanso. En fin, que yo creo que se puede conseguir mucho más. La verdad es que esta aplicación la tengo bastante adelantada, pero no he terminado de dejarla funcionando. Aunque sinceramente espero hacerlo pues en las próximas semanas. Una vez ya hemos visto los dos principales o las dos principales aplicaciones que tienes disponibles en el escritorio, o por lo menos las que yo conozco, que seguro que hay más, pero bueno, yo por lo menos las que conozco y he visto que funcionan hoy en día, que hay muchas que han dejado de funcionar porque sus desarrolladores no las mantienen, toca meterse en las aplicaciones que puedes utilizar con independencia de la plataforma que estés utilizando. Es decir, además de Linux, puedes utilizarla en cualquier plataforma, en el caso de la siguiente que vamos a ver, o en los diferentes navegadores, tanto en Firefox como Chromium. En el caso de web, te voy a recomendar Tomatoes. Esta aplicación o esta página web lo único que hace es iniciarte un contador, un contador regresivo de 25 minutos a 0. Ya está, no tienes nada más que hacer. Le das a la barra espaciadora y comienza el contador a reproducirse. Ya está, es así de sencillo, fácil y de intuitivo. Y ya no tiene más. Ya no te tengo que contar nada más de Tomatoes. ¿Qué ventaja tiene? Evidentemente, pues la ventaja reside en que no tienes que instalar nada. Simplemente la tienes que tener ahí. ¿Para mí el inconveniente más grande? Pues el inconveniente más grande es que precisamente tengo que tener el navegador en funcionamiento. Y para mí, tener el navegador en funcionamiento, además de que es un consumo de recursos exagerado, es una fuente de distracción, es decir, precisamente lo contrario de lo que vamos buscando, que nos va a llevar al traste con lo que es la productividad. Pero bueno, en un momento determinado, si quieres utilizarlo, pues ahí está. Ahí lo tienes al alcance de la mano. Vista esta solución para páginas web, la siguiente que toca es una extensión para Firefox. Bueno, en realidad vamos a ver dos extensiones que son las que a mí me han llamado por lo menos más la atención. La primera es Pomodoro Clock Extension. ¿Vale? Esta es bastante sencilla. Simplemente lo que hace es situar un botón en la parte superior de tu Firefox que al pulsarlo te permite hacer diferentes acciones. Poner en marcha el Pomodoro y tanto definir el tiempo de descanso como el tiempo de trabajo. Ya está. No tiene más acción o más funcionamiento esta extensión para Firefox. Sinceramente a mí me ha defraudado un poco porque aparte de que es bastante simple, no diría minimalista, sino simple, pues tiene poca configuración. No tiene tantas opciones como en otros casos. La siguiente solución también orientada hacia Firefox es Tomato Clock. Tomato Clock es también muy sencilla. Simplemente tienes un botón en la barra de iconos del explorador de Firefox y allí puedes seleccionar lo que vas a hacer. Si vas a hacer un largo, o sea, un Pomodoro, perdón, un descanso corto o un descanso largo. Sin embargo, tiene una ventaja respecto a todas las que me hemos visto anteriormente y es que te muestra estadísticas y creo que el tema este de las estadísticas es algo muy, muy, muy interesante y que yo por lo menos voy a incorporar tanto en Pomodoro Indicator como en Pomodoro Indicator para no mesel, la versión que quiero hacer para no mesel. Porque me parece que es importante no sólo que controles tu tiempo para gestionarlo de una manera más adecuada y dividirte las tareas de forma sencilla, sino también para que seas consciente de si lo estás utilizando bien, de cuánto lo estás utilizando y realmente transcurrido un tiempo, si ves que lo has utilizado suficientemente, poder ver el progreso que te ha llevado, si has mejorado realmente en tu campo de productividad. Y sinceramente me ha gustado mucho esto de las estadísticas y como he dicho lo voy a utilizar. En el caso de Chromium o Chrome he estado viendo diferentes extensiones disponibles. Sin embargo, me he llevado dos sorpresas. La primera es que he visto menos número de usuarios de extensiones de, en particular, de Pomodoros, o sea, de diferentes Pomodoros, el número de usuarios es menor que en el caso de Firefox. O sea, me llama mucho la atención. O sea, quiere decir que en mi cuadriculada cabeza es que hay menos gente productiva en Chrome que en Firefox. Pero bueno, a lo mejor esto no tiene nada que ver, que probablemente no tenga nada que ver. Y luego la otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que las extensiones para Chrome están bastante descuidadas. O sea, me han parecido mucho más cuidadas las de Firefox que las de la tienda de Chrome. Pero bueno, también esto es una apreciación personal. Dicho esto, para mí la mejor extensión que he encontrado para Chrome o Chromium es Marinara, asistente Pomodoro. De nuevo reúne todas las ventajas o todas las características de todos los anteriores. Primera, te permite configurar de una manera detallada tanto los tiempos de trabajo como los tiempos de descanso, pudiendo establecer las duraciones, incluso pudiendo establecer sonidos para el temporizador, si muestran notificaciones en el escritorio y si al terminar el pomodoro reproduce un sonido. Igualmente lo puedes hacer para el caso de los descansos, que también una vez terminado te puede reproducir un sonido tanto en el descanso largo como en el descanso corto. Pero de nuevo, al igual que te he comentado anteriormente, este también incorpora un historial. De manera que tú puedes ver cuántos pomodoros has realizado hoy, esta semana, en todo el mes y en total. Y que como te vengo diciendo, es una ventaja porque te ayuda a saber si tu utilización de los pomodoros es productiva o no. Quiero decir, si al final del mes has hecho 2.500 pomodoros y ves que realmente ha mejorado tu productividad, pues se la puedes asignar precisamente a Marinara, en este caso. Si en otro caso, si has utilizado los pomodoros una vez y tu productividad te ha sido un desastre, pues evidentemente no puedes asignar que la técnica pomodoro sea una castaña. Lo que puedes asignar es que tú no la has utilizado con suficiente frecuencia. En fin, como ves, tienes una serie de herramientas disponibles para que las puedas utilizar y puedas mejorar así tu productividad en el escritorio. Sinceramente, yo las veces que he utilizado la técnica pomodoro me ha funcionado muy bien porque es lo que te digo, que al final te permite centrarte y enfocarte en una sola tarea y luego acostumbrarte a descansar cada 25 minutos y por lo menos te levantas, te pegas una vuelta y te vuelves a sentar, que muchas veces también estamos ahí sentados incubando huevos. Como he comentado, mi intención es crear la extensión para No Mesel de Pomodoro Indicator, la variante para Pomodoro Indicator, y incluir en ambos el tema de las estadísticas porque, como digo, me parecen muy, muy, muy útiles. Así que yo espero que en las próximas semanas pues tenerlo actualizado para que le puedas dar un buen uso. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Recuerda que en este capítulo del podcast he nombrado varios, con lo cual tendrás que acercarte y pegarle un vistazo para poder acceder a todas las aplicaciones y diferentes extensiones que he ido comentando. Te recuerdo que puedes encontrarme en esa página, en atareado.es, pásate por allí y me dejas tu opinión sobre el podcast, tus ideas, tus comentarios, si crees que tengo que mejorar mi aplicación de Pomodoro Indicator o quieres que incorpora cualquier funcionalidad. En fin, cualquier sugerencia, idea o lo que se te pueda ocurrir que quieras dejarme, te pasas por allí y me lo dejas y yo intentaré contestarte con la mayor brevedad posible. Tengo que decirte que tengo bastante retraso porque últimamente me estáis inscribiendo muchos, con lo cual estoy un poco aturillado. Eso unido con el trabajo, la verdad es que estoy un poco descompuesto, pero bueno, no tiene mayor importancia que esto. Recuerda que este es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales, que puedes suscribirte en el feed, https, feedpress.me, sospechosos habituales. Y nada más, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me queda aquí un rato, a ver si consigo migrar Pomodoro Indicator, no me es él, y incorporar estas cositas que te he dicho para mejorar ambas aplicaciones. Un saludo y nos escuchamos el jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!